Bueno, una vez que nivele el filete de palo santo y que he hecho, le he pegado ya la chapa blanca de maple y la chapa coloreada negro de maple también, voy a proceder a nivelar el filete con la repasadera nuevamente, con esta herramienta que se llama repasadera, van a ver como funciona, para darle el grueso al filete y después encolar el fondo. Estaré dando pasadas hasta que quede mi lado y posteriormente hacer la pegadura en el fondo de la guitarra. Nos vemos en el siguiente video.